Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo Esa forma en que me mira a mi como que me pega a mi como me menea A mi como revolea para decirte lo que te invito a salir Porque te quiero decir lo que me envuelve en tu cuerpo de modelo Como te peinas el pelo y esa frase que te vuelo Nena, nena, bolita en suelo, güero Te invito a un velo sin ropa, felo Nadie es mejor que tú A poca luz Nadie es como tú Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Oh, que corte, vuelve loco a su porte, de seguro que hace deporte Suya sala combina con el fronte, tienes que verla como maruña debajo del coforte Si vayamos con ella es un sueño Pégale el fósforo al leño Encéntete de pasar tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú A poca luz Nadie es como tú A poca luz A poca luz Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me vuelve loco Cuando me devoras poco a poco o cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho humildad para todas ustedes hemos sido honest y la mente maestra Víctor el nazi Wisin Yandel el dúo de la historia El rey Lomar Dedicado para todas ustedes señoritas latinas Me gusta para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol lo hay y sigue cambiando el mundo Wisin Yandel Don Omar Llegaron los pilares Sobrevivientes con Yandel El rey Lomar Otra cosa Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples Array Nooo